Con Víctor Salazar, Víctor Vascon César de Quindío de Antulero, en Buenavista Quindío. Te voy a hacer un chequeo de seguridad en cámara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, diez, ocho, ocho. Muy bien, Víctor. Te recomendación. Cuando te diga un dos, tres, vamos a caminar con fuerza. Si te digo correr, corres. Nunca saltas, nunca te sientas, nunca te agachas. Así tengamos los pies en el aire, corremos. Listo. ¿Listo? yo te digo que tan fuerte o que tan lento o que el pezcuro es grande podemos con presióncita, no tenemos que endemoniarnos porque ahí sí peor listo, listo Víctor ¡Woo! Sonido, 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 sonido... No, no soy el duro... No, no soy el duro! ¡Alto! ¡Felicotas! ¡Ahhh! 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 ¡A lawa! ¡Aaah! ¡Auh! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!